Hola a todos. Aquí les hablo desde Nepal, desde nuestra casa de acogida donde convivo con 18 niñas en la actualidad y 5 chicas que actúan como personal, cuidando de las niñas. Y siempre antes de nuestra cena, pues meditamos unos 10 o 12 minutos con la idea de conocernos un poquito más y de conectar con nuestra esencia. Algo que la meditación pueda ayudar apagando nuestra mente, centrándonos en las sensaciones, en la respiración, pero sobre todo apagando la mente y viendo que somos algo más allá de lo que pensamos. Y cuando nos damos cuenta de que somos algo más que nuestro pensamiento y conectamos con esa esencia, pues empezamos a ver al otro como iguales, empezamos a ver al árbol, el mar, el cielo, como parte de la vida, somos lo mismo y empezamos a cuidarlo. Y ojalá pues esta experiencia que estamos viviendo en la actualidad, pues nos ayude a vivir menos con la mente y a vivir un poquito más con el corazón. Y yo quería compartir la meditación de hoy con todos ustedes y que nos acompañen, porque voy a dar las instrucciones en español. Y es muy sencillo, simplemente observar la respiración y si quieren acompañarnos, pues aprieten el pausa, búsquense un sitio cómodo y acompañennos en esta meditación. cerramos los ojos, respiramos por la nariz, prestando atención a las sensaciones en el interior de las fosas nasales, al entrar el aire y al salir el aire. Vamos a poner toda nuestra atención en captar cualquier sensación en el interior de las fosas nasales, cuando entra al aire y cuando sale. nosotras 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 nosot nuestra mente intentará atraparnos, llevarnos fuera de nosotros desde que nos demos cuenta de que estamos pensando volvemos a intentar sentir la sensación dentro de la nariz cuando entra el aire, cuando sale el aire vamos a observar también la zona del pecho ver si hay cualquier movimiento en el pecho, cuando entra el aire, cuando sale y observamos ese movimiento en el pecho y nos quedamos ahí, sintiendo el aire, sintiendo la vida atentos a la vida en este momento atentos a lo más bonito que se nos ha dado esta vida, este momento chati, petla y te agarran, castanvata y te agarran Recordamos siempre que cuando el pensamiento nos atrapa, desde que nos demos cuenta, volvemos a intentar sentir las sensaciones en el interior de la nariz, en el pecho, en nuestro vientre, observamos como el vientre sube y baja, acompasando la respiración, vamos a sentirlo, sentir el aire en las fosas nasales, sentir el aire en el pecho, sentir el aire en el vientre, entonces, permitimos sentirnos, conectar con la vida que somos, sentir el aire en las fosas nasales, sentir el aire en las fosas nasales, sentir el aire en el pera, y sentir el aire en la salida, va a ser un desastre, significa que sus alberto la Nú y Vétrengo Chá, Cháptima, Beto. Recordamos que cuando el pensamiento nos atrapa y nos vamos, desde que nos demos cuenta, volvemos a sentirnos. El aire dentro de las fosas nasales, el pecho, el vientre. Nos permitimos sentirnos, sentir la vida. Cuando nos permitimos sentirnos, se apaga la mente, desaparece el cuerpo, desaparecen las etiquetas, el juicio. Simplemente somos este momento. Y esa nota paz nos acerca a otros seres, al agua, a los árboles. Pues todos somos esa esencia. Aire que entra, aire que sale. Cuando prestamos atención, conectamos con la esencia. Con la vida. Permitamos sentirnos sentirnos el aire en el interior de la nariz, en el pecho, en el vientre. Aire que nos interesa. Aire que nos interesa. Permitámonos sentir la vida, ver la vida en todo, despertar el corazón y sentir una inmensa compasión por nosotros mismos, por toda la gente que nos rodea, por toda la gente en este mundo, por la naturaleza, por la vida. Permitimos escuchar los sonidos a nuestro alrededor. Sin calificarlo. Sin valorarlo. Sin valorarlo. Simplemente prestamos atención y no valoramos. Y ahí todos nos encontramos. Ahí surge el amor. Les invito a buscar ratitos en el día. Para sentirse. Sentir la respiración. El techo que se mueve. El vientre que se mueve. Cómo se apaga nuestra mente. Y cómo surge la paz en nosotros. Vaya. 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 Vaya.